Santo Evangelio de hoy, domingo 5 de septiembre de 2021 Primera lectura Lectura del libro del profeta Isaías Digan a los cobardes, valor, no tengan miedo, miren, ya llega su Dios a hacer justicia, viene a dar a cada cual su merecido, viene en persona y les da la salvación, entonces los ciegos recobrarán la vista, los oídos del sordo se abrirán, los cojos tendrán agilidad de venados, los mudos cantarán, brotará el agua en el desierto, los regresarán torrentes, entonces se volverá un lago el arenal, el yermo se llenará de manantiales. Palabra de Dios Salmo responsorial Alaba, alma mía, al Señor El Señor El Señor Hace justicia a los oprimidos Y da pan a los hambrientos El Señor Liberta a los cautivos Alaba, alma mía, al Señor El Señor Abre los ojos al ciego El Señor Endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios, Sion, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol Santiago. No junten la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Ven al bien vestido y le dicen, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, le dicen, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacen eso, ¿no son inconsecuentes y juzgan con criterios malos? Queridos hermanos, escuchen. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, ¡Efeta! ¿Qué quiere decir? ¡Ábrete! Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con la insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! ¡Hace oír a los sordos y hablar a los mudos! Palabra del Señor. Los evangelistas nos describen a menudo a Jesús en movimiento, caminando, recorriendo todos los lugares donde los hombres puedan necesitarle. El caso es que hoy se ha metido en territorios paganos, y allí le salen al paso, presentándole un sordo con dificultades para hablar. Una persona sorda o con dificultades auditivas a menudo sufre el aislamiento de su entorno, le cuesta más enterarse de lo que pasa, le resulta más difícil dar respuestas y encuentra mayores dificultades para aprender a hablar. En los profetas, la sordera y la ceguera son símbolos de la resistencia o el rechazo ante el mensaje de Dios. Se refieren a la persona seducida por voces engañosas. Por tanto, a este personaje sin nombre podemos tomarlo como representante de aquellos que, dentro y fuera del pueblo de Dios, no son capaces de prestar oído obediencia a Dios, como también de los que están desconectados de los demás y de los que no tienen voz. Más allá de la sordera física, existe otra sordera de la que la humanidad más debe curarse. Tiene que ser salvada. Es la sordera del Espíritu, que levanta barreras cada vez más altas a la voz de Dios y del prójimo, especialmente al grito de socorro de los últimos y de los que sufren, y que encierra al hombre en un profundo y corrosivo egoísmo. Isaías anunciaba hoy que Dios en persona vendría a despegar los ojos del ciego, que abriría los oídos del sordo y cantaría la lengua del mundo. Esto nos ayuda a comprender mejor la escena del Evangelio y a situarnos de modo que esta historia nos diga algo de cada uno. No es extraño que nos volvamos sordos a nuestra propia voz interior, esta voz que nos dice que nuestro estilo de vida realmente no nos gusta, que nos hemos dejado manejar por otros, que nos estamos volviendo muy superficiales o vulgares, esta voz del corazón conciencia que nos reprocha habernos puesto en el centro del mundo, haciendo caso solo a lo que nos interesa y a los que nos interesan, volviéndonos sordos a lo que pudieran complicarnos la vida. Son esos sentimientos que nos dicen cómo somos de verdad, qué nos duele y por qué, qué debemos corregir o cambiar de nuestra vida. El milagro de hoy nos recuerda el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del efeta, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice, Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar la palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los ojos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo, ni a la palabra salvadora, ni a la comunicación con el prójimo. Señor Jesús, envía a tu Espíritu para que nos ayudes a leer la Escritura con la misma mirada con la que leíste para los discípulos el camino del Emmaús. Amén. Apreciada comunidad, gracias por su compañía en el Santo Evangelio de hoy. Si te ha gustado este video, bendícenos suscribiéndote a este canal. Dale like al video y activa la campanita de notificaciones. De esta manera nos apoyas en este hermoso camino de evangelización. Un feliz y bendecido día para todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias hoy día, como todos los días, por permitirme ver un nuevo amanecer, por darme salud, fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo. Te doy gracias por el desayuno con que me alimento. Te doy gracias por los seres queridos que tengo, por despertarme y tener una cama y un techo. Gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada. Estoy, Padre, eternamente agradecido, porque cada día representa una nueva oportunidad que Tú me das. Y espero Tu guía para aprovecharlo y servirte. Amén.